Oigan, cambiando de tema, resulta que Arad de la Torre fue eliminado anoche en la máscara. Pues sí, él era uno de los participantes que nadie le atinó, ¿eh? Ninguno de los jueces decían que Pedro Fernández, que por las nachas, que porque... ¿Quién más decían? Bueno, dijeron varios. Total, de que decían que era otra persona y no Arad de la Torre. Y resultó que sí, era Arad de la Torre. Pero, ¿qué crees? Que cuando le quitan la máscara, estaba de un enojado, pero de un emberrinchado que yo no podía creerlo. Yo dije, ¿pero cómo? O sea, la mayoría de las veces, cuando les quitan la máscara, están sonrientes y están así como divertidos. Y como que dicen, ay, mira, pues, este, qué padre, estuve en este programa y me la pasé genial. Pero resulta que él no. Él tenía cara de fuchi y cuando le pasan el micrófono, dice, pues es que yo quería quedarme más. Pero yo quería estar más tiempo. Porque habla así, ¿no? ¿Eh? Habla así. Habla como Roberto Palazuela. Ándale, yo quería quedarme más tiempo, pero pues no me dejaron. Y entonces era como, yo decía, oye, esa no es la actitud. Uy, porque al final de cuentas, pues, es un concurso y puedes, puedes perder. Ahí vimos que es un mal perdedor. Pues es que si entras a un concurso es para ganar o para perder, ¿no? Pues sí. Y ahí, mira, al final de cuentas, no, o sea, antes, diga que no salió como Poncho de Nigris, que fue el primero. El Poncho de Nigris no me ha hecho una bailadita y va para afuera. Esto se echó varios programas. Y entonces estaba medio, medio furioso, ¿eh? Medio, medio molesto. Yo digo, deberías estar contento que ni siquiera lograron reconocerte. Quiere decir que lo hiciste bien, porque nunca supieron que eras tú. Pero de verdad estaba con una jeta que a mí me cayó mal, ¿eh? Muy mal. Y luego después todos decíamos que era el escorpión dorado. El otro personaje que salió, este monstruo como de tres cabezas. ¿Cómo se llama? Cerbero. Ajá. Y entonces todo el mundo decíamos, es el escorpión, la voz está igualita. En las cápsulas daba a entender que era como un dios del internet. Había, había tele, había radio. Pues sí, Alejandro Montiel ha hecho radio, ha hecho tele. O sea, era muy fácil, ¿eh? Y la voz, la voz no la truquearon tanto. Entonces era muy parecida a la del escorpión. Y cuando ya destapan, pues sí, estaba el escorpión dorado. Pero pues si estaba, si estaba Juan Pazurita, ¿cómo no vas a ver un colega, no? Pues yo pienso, te voy a decir una cosa. Que a Juan Pazurita hay que mandarlo al otorrino. ¿Por qué? Pues porque yo creo que yo no oye, no oye. ¿Por qué? Porque será muy claro que era un personaje del internet y él es el internet. ¿Al otorrino? ¿Al otorrino? ¿Al otorrino? ¿Qué no es el de la nariz? No, también oído. ¿También el oído? Sí, claro, y garganta. Y entonces el escorpión dorado, pues también fue eliminado. Ahora la que se llevó la noche, te voy a decir, Itatí Cantoral. Porque estuvo de juez invitada. Sí. Pero no sabes qué delicia Itatí Cantoral es una delicia, Jesús. Jesús verla, porque en algún momento recordó aquel episodio de la Guadalupana. Cuando le cantó a la Virgen, ¿no? Cuando le cantó a la Virgen y que te acuerdas que fue como todo un tema, porque cantó como muy este, parecía rockera, ¿no? O que se la había metido. Parecía que estaba ebria, ¿no? Juan Dieguito. Sí, o que se la había metido algo ahí, ¿no? O algún espíritu. Entonces lo repitió, se burló de ella misma, lo cual dice uno, wow, porque no todos los días uno ve a una famosa de ese tamaño burlándose de sí misma, de su oso, porque cantó bien feo en aquella vez.